de primera página, nuestro primer invitado del día, ya lo van a ver, lo tengo a mi lado derecho, es Ángel Rodríguez, diputado al Parla Sur por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hablar justamente de las sanciones que se han intentado aplicar en algunos casos y en otros ya se han establecido contra funcionarios del gobierno venezolano. Recientemente la Unión Europea lo ha hecho contra 11, en específico hace poco menos, como decíamos, al principio del espacio de 48 horas. También la Carta Democrática de la OEA que se intentó aplicar en contra del gobierno venezolano y todas otras aristas que tienen que ver justamente con el tema político y la situación de nuestro país. Si usted la quiere escribir a nuestro invitado, con mucho respeto le pido lo haga a través de arroba primera página en Twitter, sus preguntas, sus comentarios, como saben, van a ser leídos por este servidor para que al mismo tiempo pueda contestar a cada una de sus inquietudes. Bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, vamos a comenzar entonces hablando, voy a empezar de atrás hacia adelante, con lo que acaba de ocurrir, lo más reciente, estas sanciones de la Unión Europea en contra de 11 funcionarios del gobierno venezolano. Le pregunto, ¿podrán sentarse las partes a conversar, a demostrar el gobierno en este caso que lo que se está diciendo no es de esa manera o por el contrario cambiar lo que haya que cambiar con funcionarios de la Unión Europea, con países que estén haciendo observaciones, que como digo siempre yo en mi andar coloquial, si tantas personas opinan de un mismo tema, de la misma forma, valga la redundancia, creo que todas no pueden estar equivocadas. Capaz hay algo que revisar y pregunto entonces ustedes como representantes del gobierno, ¿qué harán? Bueno, muchas gracias y al canal por la invitación. A usted por estar aquí. Y felicitar a los periodistas en su día. Gracias. Que es bien importante para el país que haya medios de comunicación bastante equilibrados e informen verazmente. Mira, contra Venezuela se ha desatado una campaña de hace cinco años que incluye eso que tocabas de nombrar sanciones a individualidades del país, sanciones a veces que no tienen nada que, cuentas que confiscar ni bienes que confiscar de algunos integrantes que están sancionados del gobierno nacional. Es parte de esa campaña, es parte de esa, digamos, intencionalidad de presentar a Venezuela como un país de una crisis humanitaria profunda, como un país de una crisis migratoria profunda. Pero hay realidades y verdades que no se dicen en esa dinámica y en esa campaña comunicacional contra la nación venezolana. Por ejemplo, que hay una crisis humanitaria en el país, es verdad. Aquí hay escasez de medicina. Creo que es uno de los pocos que lo ha reconocido al menos del oficialismo acá. Sí, sí, pero es que es verdad, porque hay escasez de medicina, ¿no? Tú vas a buscar cualquier medicamento y es verdad que no hay. Y no se consigue. Y no se consigue. Ajá, pero ¿por qué no se consigue? ¿Cuál es la razón de que tú no consigas medicamentos, de que tengas problemas para resolver problemas, situaciones alimentarias? ¿Cuál es el problema que tienes para comprar algunos repuestos de los vehículos? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué el venezolano, desde hace cuatro o cinco años para acá, comienza a sentir que la calidad de vida que teníamos, producto de la revolución bolivariana, producto de la reinversión de la renta petrolera en las necesidades del venezolano, hoy no se sienten con tanta fuerza? Yo te voy a poner un ejemplo. Hay un organismo internacional financiero que se llama Euroclear. Ese organismo tiene 1.200 millones de dólares venezolanos que van dirigidos a comprar medicinas y alimentos bloqueados. Estados Unidos nos tiene a nosotros bloqueados con las sanciones a SIGGO, 2.000 millones mensuales de ganancias que SIGGO le entregaba al país. 8.000 millones de dólares que pudiéramos estar renegociando la deuda venezolana y ese dinero entrar al país. Nos lo tiene bloqueado. O sea, no se trata de que las necesidades que estamos sintiendo hoy son inherentes a la situación económica venezolana. No, tienen una circunstancia real, una circunstancia real que es un bloqueo económico y financiero para tratar de que el pueblo venezolano se enerve, genere una crisis política en el país, haya una intervención militar en el país y sacar al gobierno nacional. Te voy a poner un ejemplo también. Ok. Nicaragua. Está viviendo una situación muy similar, lamentablemente, a la que ha ocurrido aquí el año pasado. Pero Nicaragua tiene una situación económica holgada. Nicaragua tiene un proceso electoral encima con el 80% de la participación de la población y está en el mismo formato implantado en Nicaragua. Tú ves al muchacho del violín que vimos aquí en las avenidas de Caracas, lo ves allá en Nicaragua. Ves cómo queman hospitales, cómo queman alcaldías, cómo queman centros de educación. Es el mismo formato que se está aplicando en Nicaragua, el mismo formato que se aplicó aquí. Lo que te quiero dejar claro es que contra el país hay una injerencia, hay una intervención que se afinca todos los días en tratar de creer, de decirle al mundo, bueno, de que aquí hay un gobierno de corruptos, que hay que sancionar sus integrantes y un conjunto de medidas también de carácter económico y financiero que imposibilitan que el venezolano tenga una calidad de vida mejor de la que tiene hoy. Inclusive venezolanos como sectores de la oposición, Borges y compañía, tú los ves en los Twitter. Yo vi ayer a Borges diciendo que estaba muy contento porque la Unión Europea había sancionado a venezolanos y que eso iba a contribuir a la salida de la situación económica a una mejor situación económica. Entonces tú te preguntas las sanciones a quién están dañando. Las sanciones te están dañando a ti, me están dañando a mí, están dañando a sectores inclusive vinculados a esa oposición. Ahora, varias preguntas. Bueno, voy a comenzar. Sobre la base se me han ido ocurriendo varias inquietudes mientras yo te va respondiendo. Dice que la calidad de vida producto de la Revolución Bolivariana, podemos decir también que de la Cuarta República, porque la calidad de vida antes, con todos los errores que podían ocurrir, como también ocurren ahora, estaba. Antes no se veía en la Cuarta República, de la misma manera que se está viendo hoy en día, casi de medicina. Sí, pero en la Cuarta República no había bloqueo financiero. No había, exactamente, estas sanciones son que le están gestionando. No había cerco económico donde tú no puedes comprar ningún alimento. Eso está ocurriendo ahora. Ciertamente eso está ocurriendo ahora. Pero ahora entonces le pregunto, ¿qué hacer? Porque como usted, aquí han estado muchos invitados del oficialismo y todos dicen lo mismo, que Estados Unidos ha aplicado un bloqueo económico. ¿Qué dice...? No es que digamos lo mismo, es que está sucediendo eso. Exacto, pero ¿qué hacer? Porque además no dan respuesta de qué hacer ante esta medida que usted señala que está aplicando. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo de... Y además dicen que es contra los funcionarios del gobierno venezolano. No están diciendo que es directamente contra el país, más allá de que usted está dando una argumentación de CITGO y de lo que está ocurriendo en ese sentido. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué se le dice al ciudadano que nos está viendo y dice lo mismo y no hay solución al respecto? No se trata de que es una sanción contra Ángel Rodríguez, contra la vicepresidenta de la República, contra el ministro Tare, contra Diosdado Cabello. No, es que las finanzas del país, los dineros del país están en instituciones internacionales vinculadas al sistema financiero norteamericano y están bloqueadas. Son tuyas, pero no las puedes utilizar. Hay un caso específico que tú debes acordarte. Nosotros habíamos negociado con Colombia un medicamento contra el paludismo. Bueno, Colombia lo paralizó. ¿Tú sabes dónde tuvimos que comprar ese medicamento? En la India, más caro, más costoso, más tiempo de viaje, pero tuvimos que buscar la manera de resolver el problema. Ese es un ejemplo pequeño en el sector salud, para que tú te des cuenta. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, ahí hay un ejemplo bien importante. Inmediatamente que el presidente gana las elecciones, el presidente Nicolás Maduro, mira, dos semanas después de ese proceso se aparece aquí un senador presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Borcher. Ese es un aspecto importante. No, nosotros estamos conversando y Borcher no es socialdemócrata, todo lo contrario. Es de las corrientes internas de peso político importante en el partido republicano. Estamos conversando con Borcher, estamos conversando con diversos senadores del Congreso norteamericano, porque uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y energéticos de Estados Unidos en Latinoamérica es Venezuela, por su capacidad petrolera. Y Venezuela siempre ha dicho en todos los foros internacionales que nosotros queremos tener una excelente relación con todos los países del mundo. Y le hemos dicho en el marco de la independencia y de la soberanía, nosotros queremos restablecer las relaciones con Estados Unidos. Lo dijo Delce Rodríguez recientemente, le pregunto rápidamente porque me tengo que ir a la pausa, es más, le dejo la pregunta al aire. Usted dice que la situación de Nicaragua es muy parecida acá porque han quemado hospitales, han hecho acciones violentas que no se justifican bajo ningún motivo, pero tampoco podríamos decir o debemos decir que no se justifica la violación a los derechos humanos, el ver a los cuerpos de seguridad del Estado reprimiendo en ese país lo que está sucediendo. ¿Podría decir lo mismo acá, que además se vieron hechos comprobados de lo que sucedía en las calles contra la población por parte de los cuerpos de seguridad, incluso contra los colegas periodistas? Hoy que es el Día del Periodista, ¿también pasaron vicisitudes mientras llevaban información a la ciudadanía? Mira, lo que sucedió aquí en Venezuela y todo lo que está sucediendo en Nicaragua es el mismo formato de injerencia y de intervención. ¿Tú sabes por qué está sucediendo? Principalmente porque está sucediendo ese Día del Nicaragua. Nicaragua está construyendo lo que tiene hoy Panamá, un canal trasoceánico. ¿Y quién está detrás de toda esa campaña? Mira, las mismas organizaciones que posibilitaron la formación de esos jóvenes venezolanos que se pusieron al frente y que hoy el gobierno en una política de reconciliación nacional los ha liberado, las mismas organizaciones, la USAID, las ONG internacionales financiadas por Estados Unidos, entrenaron a todos esos muchachos en Nicaragua. Es el mismo formato. No hay condiciones que indiquen del por qué tiene que generarse un conflicto de esas características en Nicaragua, recién saliendo de unas elecciones con el 80%, pero además, bueno, pidiendo la renuncia en estos momentos de Daniel Ortega, igual que sucedió aquí. A la pausa. Ya venimos con más. Seguimos conversando con nuestro invitado el día de hoy, Ángel Rodríguez, diputado del Parla Sur por el PSUV. Hay bastantes preguntas y comentarios a través de las redes sociales y ya se las vamos a hacer para que justamente conteste sobre este tema. Ya venimos.